Lierko Spiller, violinista y pedagogo. No hay persona en el medio musical argentino que merezca más el título de maestro de maestros que el violinista Lierko Spiller. Gran parte de los violinistas más destacados de nuestro país fueron formados por este incansable pedagogo nacido en Croacia. Desde su radicación en la Argentina en 1935, Spiller hizo música, creó y dirigió diferentes orquestas y se dedicó con pasión a la enseñanza de su instrumento y de música de cámara. A sus 99 años continúa dando clases en su casa de barrio norte, donde se encuentra cotidianamente como patriarca de una familia de músicos que incluye a hijos y nietos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!